Los hombres se encierran en el corazón de un cerdo que un niño trata de descubrir. La confinidad es una reflexión de Antonio, que llega un momento que ha vivido como toda su vida y está pensando en sus recuerdos y todo lo que ha pasado. Y recuerda mucho a una mujer que es ella, pero también recuerda como otras mujeres que formaron por la vida. Es una parte de su vida que has conocido cuando era pequeño. Si metafóricamente un poco el lago vendría a ser como se meten en el lago y como salen, como entran en su vida y como salen de su vida. Y como la última que sale del lago, que es una señora mayor, vendría a ser ella, que es la que se quedó en su vida. Imagínate, toda una vida y no soy más que un cerdo como el resto de los hombres. Para mí el proyecto Mabufin fue como un reto, cuando se ve un guión así desde el primer momento, en el que ves verdos, ves niños, animales, o sea, bueno, el cerdo, que era animal que teníamos. Tenemos muchas localizaciones distintas. Y va a ocasionar un reto personal, el decir, si esto se consigue hacer realidad, lo hemos conseguido nosotros. Las localizaciones, lo que tenía que ser, es una parte muy importante de este proyecto, porque se han tenido que ser sitios muy dispares y muy atractivos a la vista. O sea, que tú lo veas y digas, o qué bonito, o qué hace ahí, o qué sabes. Bueno, pero por ejemplo el lago es como, o sea, era muy importante esa localización porque será necesario como para la historia, como una transición, el descubrir, el esforzarse, o sea, el aprender a nadar, pero no solamente nadar en el sitio de deporte, sino nadar en la vida. ¿Ves? Lo importante es nadar sin miedo. El equipo artístico partió eligiendo ser los niños primero. Los dos niños pequeños, yo ya los conocía de antes, de una escuela de artística matricula de danza. Llegamos a contactar primero con Evo Garte, que nos dijo que sí enseguida. Y gracias a ella conseguimos el contacto de Pablo. Pablo también nos dijo que sí. Y luego, mientras estábamos cerrando con ellos dos, había hablado yo con David Tortosa, porque lo había visto en obras de teatro, justo a la vez le escribimos, y también encantado dijo que sí. Esa parte del elenco principal estaba cubierta. Y también tenemos a La Voz en off, que es Rafa del Turia, que es un actor de doblaje de muchísimos años, que a través de haberlo visto en televisión y en algunos documentales que había grabado, me puse en contacto todo el teléfono con él y también nos dijo que sí. Soy Pablo Cuyo, y mi personaje en este cortometraje es Antonio, que digamos que es el hilo conductor de esta historia. Sinceramente, cogí este corto, cosa que cuando me lo ofrecieron dije que sí, porque no lo entendí. Y me gustó no entenderlo. O sea, fue como de, mira, es un retón. Es hacer algo que creo que estéticamente va a quedar bonito, como lo que me habían contado y tal, pero que tú lo vas a hacer un poco a cierra, ¿no? Y me pareció como una forma de, un ejercicio. Soy Llevo Garte, y estoy encantada de estar en este corto, llamado Macufio, y represento el papel de ella. Soy Llevo Garte, interpreto el personaje de Juan, que es el amigo de Antonio, y el personaje que interpreta va a Pablo Cuyol. Y bueno, nuestras secuencias básicamente transcurren todas en una imitación negra, una imitación oscura, donde estamos haciendo ejercicio. Y ahí comienzan todas nuestras dudas y nuestra conversación. Hola, soy Padre, represento el tiempo, y es un poco el, creo que marca un poco la pauta incluso de lo que es el corto, ¿no? Hola, soy Luna, interpreto a todos los niños en el corto. Hola, soy David, y hago el papel de Antonio Niño. Me llamo Mercollado, tengo el papel de ella en una última etapa de su vida, y mi papel es salir del lago. El tema del dinero, nosotros hemos ido empezando a poner el dinero que hace falta, de un inicio, ¿no?, de nuestro dinero. Y la gran mayoría luego ha sido buscando patrocinadores, pues que nos dieran ropa, que nos dieran catering. Que el trabajo para conseguir dinero ha sido parte de producción y de todo el equipo, o sea, mucha gente ha puesto sus coches, su gasolina, y las localizaciones que también algunas han sido patrocinio como la habitación en blanco, la capilla que queda en el espacio negro, ¿qué más? La granja y el porche. Pues el proyecto surge de manera de que como es un tipo de proyecto audiovisual que no es usual, como ya hemos comentado, no es un proyecto que podamos llegar a todos los festivales, pero sabemos que ahora nos mueve mucho el tema del videoarte, hay mucho cien experimental. El equipo técnico ha sido un poco de decisión entre nosotros dos y también con L, que es el director, pues íbamos viendo un poco quién nos hacía falta y con qué características y también un poco la disponibilidad de la gente. Nosotros en principio hemos utilizado el sistema de Magic Lantern, que es el Magic Lantern con el Tine Style, que te da un poco eso, te da un impacto bastante claro en la hora de grabarlo, pero que luego en pospo te da mucha versatilidad en la hora de tocar colores para arriba para abajo y es bastante útil para ese tipo de cosas. Hemos usado la primera una 5D, la más dos, con un 24-70, eso en 2.8. Hemos utilizado esa principalmente porque también es de la que le imponemos. El segundo día contamos con un 50, porque nos lo prestaron, y bueno, hoy también tenemos, hoy también lo tenemos. Y básicamente, bueno, pues lo utilizamos es una lente de calidad que nos permitía pues tener desde un angular hasta un tene, pasando por los normales. Lo más difícil es partir de cero, cuando quieres tener una estética, pensar en cómo lo vas a conseguir, con qué material necesitas, también sabiendo que el material es difícil de conseguir. Y que el limitado también. Pues eso, limitado, entonces tienes que llegar un poco a un compromiso con eso. Pero bueno, pues sí, material nunca faltó en el puerto, tuvimos prácticamente todo lo que nos hizo falta, porque el ciudadano hizo buen trabajo. Para mí quizá lo más complicado han sido los exteriores, porque, bueno, es dificultoso para todo el mundo, porque, bueno, no puedes controlar ciertas cosas, como en el interior. El tema de la climatología y, bueno, pues han sido quizá cuando hemos utilizado la grúa, hemos utilizado traveris, que son cosas más complicaditas, que llevan más tiempos. Y luego también porque tenemos que probar planos, que no sabíamos cómo iban a salir con la grúa, la nueva, no sé, muy bien cómo funcionar y, bueno, fue complicado, pero también porque es el primer día, que era el primer día, y el primer día siempre hay todos en paz. Todo va a enseñar, todo va a de cero, cero, quiero, todo va a empezar. No, 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 no.